Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres delto caballaje Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Loqui no dice na' y sale a misionar Pa' hacerle otro trago con un show adicional A lo nasty a nasty lo mueve profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen el amor Y un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor El corazón hará un peine de tambor Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejo en un buzón Súbale el volumen a la radio Súbale el volumen a la radio Súbale el volumen a la radio Obligao ese culo a secar yo Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios, sí Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque Desde que lo entre Y de la nueva le corre y corte Celo, no quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como to' mi pueblo Ella no se ha muerto pero yo la velo, sí Y te envía el beat Tráete pa' la amiga esa que también fit Tú pareces artista, vamos a hacerlo un fin Ando con el Big Boss y con el John King ¿Me sigue? We ready, baby No quiere pa' después de la tormenta Ahora al bartender, todo se lo cuenta Te perreaste a uno, te perreaste a otro, ma Y de las borracheras perdiste la cuenta Ahora la Santista se puso rebelde Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde La ven por la placita, después por irla verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa'l problema, yo te lo resuelvo Cada loco con su tema, yo me lo reservo Si esta pa'l problema, yo te lo resuelvo Dale, acércate a ver más, bailando te observo Súbale el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbale el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbale el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escuchaste lo dije Súbale el volumen John King y el máximo líder Esto es lo que la calle pide Nosotros somos los mejores de la nueva Mambo Kings Díselo a Luñán 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 Díselo a Luñán